Estamos acá, a ver, me quedé con la camioneta y Vogo la está sacando. ¿Te empujamos? Yo la empujo y haz... ¡Cabeño! Acá nos vino a salvar un colombiano, vamos. Voy a romper esta pala. Todo puro, está lloviendo, estamos en Horshue, Jadín, ¿sabes? ¿Podemos empujar? Jadín, gracias por venir. Ahí está, ya está. El único tema es que ahí, ahora, la va a tener parqueada abajo.